Hola, soy Julia y mi blog se llama Los viajes de Julibert. Bueno, en realidad tengo dos, pero en fin, supongo que lo importante es Los viajes de Julibert. Es la historia de una familia en la que ocurre una desgracia, la madre se muere y entonces el padre de las dos niñas que tiene decide que van a hacer un viaje un poco de escapada de Chicago, que es donde viven, a Génova. Entonces la historia se centra en Génova y en sus vidas en la ciudad. Procura que no vea nada. Negro. Plateado. ¿Cómo lo haces? Está mirando. Esto está helado. Mary, Mary, no, no. ¿Hoy estamos aquí? Sí, sí, eso sí. La verdad es que no se puede decir que no sea un drama inverosímil. No es una de estas cosas que no te crees. Todo el rato estás pensando que los personajes tienen unas reacciones muy coherentes con respecto a lo que les ha ocurrido. Supongo que el personaje que más me ha gustado ha sido el de la amiga de él, el de la amiga de él que les invita, ¿cómo se llama la actriz? Catherine... Catherine Kiner. Catherine Kiner. El de la amiga del padre que les invita, bueno, que les propone la posibilidad de que él dé clases en la Universidad de Génova y les abre un poco esa puerta a la escapada, pero que en el fondo todo el rato está dejando muy claro que lo que ocurre es que siente algo más por él. Aquí debéis tener muchísimo cuidado porque es muy fácil perderse por estas callejuelas. Un poco lo que te he dicho antes, que me parece que no llega a una conclusión. Supongo que es difícil porque al fin y al cabo es una película que es muy intimista y que refleja mucho, es muy verosímil en cuanto a las acciones de los personajes y al fin y al cabo nuestras historias personales nunca llegan a una conclusión, con lo cual eso también es verosímil, el hecho de que la historia no llegue a ninguna conclusión porque al fin al cabo es el relato de las vidas de esta gente, con lo cual no tienen por qué llegar a una conclusión, pero quizás eso es lo que me deja un poco más dudosa, no sé. Muy bueno, me parece que, vamos yo no sé, ya te he dicho que no he estado nunca en Italia, con lo cual no puedo decirte exactamente, pero creo que la ciudad es un personaje más dentro de la película, lo cual es muy importante porque es casi como si estuvieras allí mientras estás viendo la película, te da una visión de la película muy a pie de calle. Muchas de las escenas son paseando, ves los edificios, incluso te da la sensación de profundidad, lo altos que son los edificios, la luz o la sombra de las calles, lo estrechas que son, la luz en la playa, todo eso se ve muy bien. Son cosas que normalmente no se retratan en las películas. Es que esta es una película, o sea, es una pregunta muy complicada como ya te he dicho antes porque ahora mismo en Caliente no sabría decirte si la película me ha gustado o no, pero vamos, yo creo que a mí lo que me ocurre con Colin Firth, ya lo sabes tú, es que cualquier película porque sea de él ya tiene puntos a su favor, entonces hay que decir que Colin Firth ha hecho muchas películas que a mí no me gustan. Supongo que esta está entre las intermedias, de las que más me han gustado, pero sí que está bien. Vamos a ver, quiero decir, Colin Firth ha hecho muchos papeles de este estilo, ¿no? Y casi siempre tiene un perfil de personaje que es muy parecido, entonces no es que se esté encasillando, es que casi siempre ha hecho el mismo tipo de personajes, ¿no? Hay alguno que otro que no son así, pero realmente yo creo que es un poco, no sé, es un poco seguir con la coherencia de su carrera, no es que sea que se esté encasillando. El hombre le ha costado mucho salir del encasillamiento de su papel más conocido, con lo cual en realidad es todo un poco igual, ¿no? El hecho de que se meta en otro tipo de papeles, no sé si me explico. Sí, la banda sonora sí que me ha gustado. Quizás a veces es muy evidente, ¿no? O sea, salta la música por encima de las imágenes, pero no creo que esté mal, vamos. O sea, creo que encaja muy bien con las imágenes, ¿no? Y esa música italiana, muy italiana, ¿no? Los cantantes y estos italianos así un poco incluso horteras, ¿no? Que se escuchan de fondo, casan muy bien con las imágenes de la ciudad, las imágenes de los italianos tomando copas, etc. Creo que está muy bien. La música, la fotografía, pues es muy bonita, ¿no? Porque te muestra mucho la ciudad, esas panorámicas de la ciudad que son casi como postales. Yo creo que sí. Supongo que sí que la recomendaría. Lo que pasa es que esto es una cosa que luego tendré que pensar. Quizás luego ya matizaré. Cuando me vea en el videódromo diré, bueno, sí, bueno, no, no sé. Pero supongo que sí. Yo siempre recomiendo las películas de Colin Firth, hombre. A Colin Firth siempre hay que verle. O sea que... Sí. ¡Papá! ¡Márcate! Podríamos hacer algo especial el viernes. Los dos solos. Tal vez. Unosening. Lunar. Prot scariest. En la guerra. ZPN. Los dos sonidos. Por lo menos tu sonido. Es business. Lo han.